Bueno chicos, pedazo de sendero se ha quedado aquí en territorio Imperium, han venido a hacer limpieza, teníamos un sendero de un metro y ahora pues como podéis ver hay un metro más a cada lado, facilitando el paso por todo el sendero, es un sendero que tiene tramos técnicos y tal, pero la verdad que es espectacular, de divertido, de entretenido y puro MTB. Así que para el próximo 11 de mayo, sábado por la tarde, tenéis ahí un bonito evento para apoyar el ciclismo local de aquí de la zona de Eno, Barra, Felguaraz, Barcheta y para pasar una buena tarde de MTB, que me ahogo, tengo que entrenar un poquito más, la e-bike pasa factura, pero mirad, 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 espectacular. Ya está aquí de nuevo la Giant y no os podéis ni imaginar la ligereza que noto surcando con esta bicicleta, de los 22 kilos y pico de la race a los 14-15 que pesará esta, se nota pero a base de bien. Bueno chicos, quería empezar este vídeo diciéndoos que si queréis ropa de calidad y a buen precio y con algo de descuento, ropita siroco, en la descripción del vídeo tenéis un link. Y bueno, dicho esto, hoy vamos a hacer parte de la Imperium Cyclops Race, que veo que hay senderos que los han limpiado y están espectacular. ¡Ale Alfonso, tírali! ¡Qué limpito eh! ¡Espectacular! Voy detrás de David, que está estrenando una super máquina, Specialized Epic S-Works Evo. 120 milímetros de recorrido, de puro flow. Este sendero no entró en la Imperium. ¡Yepa! Estas piedrecitas sueltas, te quitan de la trazada. ¡Guau! Bueno chavales, mirad qué pedazo de aparato tengo aquí. De un compañero, ruedas de palos, horquilla 34-120, S-Works Evo, grupo electrónico... ¡David! ¿Cuánto pesa esto? Está en 9... Hicimos la foto de portada, ¿sí? Sí. ¡Guau! Esta es más ligera, ¿eh? Se vende, solo pista. ¡Solo pista! Bueno, David, quédate a la lista 360 que me quedo yo la dici. ¡Qué marrón! Bueno chicos, mirad cómo han dejado los senderos de espectacular. Súper limpitos y listos para disfrutar. ¡Del flow! ¡Bien! ¡Bien! Pien! ¡Bien! Pien! ¡Bien! ¡Bien! Suena viene en ad... ¡Bien! 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 Paso, paso Ya, hasta arriba Vamos a darle Wow Vamos a darle Pedazo de limpieza Y ahora el sendero donde está Ostias Pedazo de limpieza Wow Conclusiones del día de hoy Entrenar más Comer menos Y deciros que los que vengáis a la Imperium Lo vais a disfrutar muchísimo Espero que el vídeo os haya gustado A veces un poco de mecánica Otras veces rutas, colegas Y piedras Pero siempre disfrutando de la bicicleta Recordad que os podéis suscribir al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós